Maneja las actividades comerciales de tu empresa de la manera más eficiente con nuestra solución móvil de automatización de fuerza de ventas, con la cual podrás realizar diferentes procesos de la gestión comercial como manejar cartera de clientes, realizar toma de pedidos, catálogo de productos, entre otros. Simplifica las operaciones de tu empresa con las soluciones móviles que Claro tiene para ti. Descubre nuestras demás soluciones en claro.com.pe